Un saludo especial por allá el Tío Junior hasta Huachochi, Chihuahua Cantamos este canto que dice Todo se canta, todo se predica Y esto dice Me viene el recuerdo Cuando yo era niño Qué bonita infancia Primero sufriendo Luego Jesucristo Rescato a mi madre Y todo cambió Siempre le agradezco Y también por eso Es que le canto yo Por las carreteras Tengo mi lasaña Con esta guitarra Allá por la sierra Entre las montañas Predico a la gente Que Cristo es Señor Lo hizo en mi familia Transforman las vidas Ya no hay aflicción Hoy todo se canta Todo se predica Más no se practica Más no se practica Pidamos a Dios Regresa el ideal Ese buen creyente Morirá mi carne Para que el rey de reyes Así no es su viernes Mi puro ratio music, fuerte alcance Por las carreteras, tengo mil hazañas Con estas guitarras Allá por las sierras, entre las montañas Predico a la gente que Cristo es Señor Cristo es mi familia, asturma las vidas Ya no hay aflicción Hoy todo se canta, todo se predica Más no se practica Pidamos a Dios, regresa el día De ser buen creyente, morirá mi carne Para que el rey de reyes Así nos gobierne ¡Gracias! 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 ¡Gracias!